En 1974 en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, se realizó la reunión de provinciales jesuitas del cono sur. La sede del encuentro fue la Casa Nuestra Señora de la Esperanza, comunidad de padres jesuitas que se ubica en la calle Bolívar a una cuadra de la plaza principal, 14 de septiembre. Jorge Mario Bergoglio, con 38 años de edad, que en ese entonces fungía como cabeza de los jesuitas de la Argentina, participó de este encuentro. En la foto se lo puede identificar al centro y a su lado izquierdo figura su compañero y amigo, el sacerdote Antonio Menacho. También se encuentran presentes autoridades de la Curia General de los Jesuitas en Roma, donde resalta la presencia de Jean Yves Calvés, destacado filósofo, economista y experto en marxismo. Esta reunión sirvió de preparación para que los provinciales asistan a la Congregación General 32 de los jesuitas, donde la Compañía de Jesús formuló su opción por la fe y la justicia. Para algunos jesuitas, esta nueva misión de la Compañía influyó en el apostolado de Bergoglio en la Argentina y después como obispo de Roma. En 1979, Bergoglio volvió a Cochabamba, esta vez para formar parte de la reunión de directores diosesanos de las obras misionales pontificias que se realizó en la Casa Nazaria Ignacia de la zona de Calacara, lugar donde las hermanas cruzadas de la iglesia tienen un espacio para retiros y otros encuentros. En la fotografía se puede observar a Bergoglio detrás de varios sacerdotes que participaron del evento. Ahí también destaca la presencia de Antonio Menacho y del padre Miguel Manzanera. Actualmente, las hermanas de esta congregación cuentan con una copia de esta fotografía que fue obsequiada por el padre Menacho y que fue ampliada para ser expuesta en el comedor de esta casa de retiros, donde todo el que visita el lugar puede apreciarla. Actualmente, las hermanas de esta congregación cuentan con una copia de la iglesia.